La segunda jornada de la Liguilla de Categoría Veteranos Fútbol Rápido Ojoapan de León Torneo Apertura 2017 En esta ocasión traemos para ustedes el encuentro entre el equipo de la Roma y el equipo del Milan Recordemos que en la primera jornada de esta Liguilla el equipo de la Roma le pegó a uno de los favoritos al Real Cuauhtémoc Mientras que el Milan perdió ante el equipo de Zadet dando el Zadet el campanazo en la primera jornada Mueve el equipo de la Roma aquí a través de este número 14 Coriotto quien culebrea, saca ahí un pase para Chiquichiquis Bombea, le cae aquí Echanis, mal parado, mal acomodado, echa el puerco hacia atrás, eleva el esférico Y se va alejando de la portería del licenciado Miguel quien solamente observa como el esférico se pierde en las alturas Aquí el equipo del Milan trata de responder a través del ratón número 11 y toca para Chava Chava, Chava, Chava saca un zapatazo, un guarachazo descompuesto de pata derecha Se va abriendo, se aleja el peligro, recompone aquí el equipo del Milan, saca un zapatazo Este morenazo jugador, el Choco rechaza a Tello, nuevamente aquí el número 7 Pepín de pata chueca Y Tello nuevamente protegiendo a su portero, Eric aleja el peligro, trata aquí el equipo de la Roma de bajarle los decibeles al equipo del Milan Toca el esférico a ras de pasto, aquí vemos como le da la pausa Observa, se mueven los jugadores, el equipo del Milan está muy cauteloso, muy al acecho Mientras que el equipo de la Roma va toqueteando el esférico Le da toda la vuelta a lo largo, a lo ancho, en corto, en largo Es una verdadera cátedra de toque que le está dando el equipo de la Roma al equipo del Milan Y así fue todo el partido en un 80% Vean como aquí Noé va andando a la cátedra y Noé descompone la clase de fútbol de toque que se da al reventar este esférico a escasos 2 metros del cuadrito Pero la actitud que demostró el equipo de la Roma Vean aquí nuevamente al toque Tello saca un zapatazo de pata chueca que se va elevando sobre el travesaño virtual de la portería del equipo del Milan Aquí Coriotto nuevamente al contra remate El esférico no quiere entrar en el cuadrito El equipo de la Roma nuevamente retoma el control del juego Va toqueteando el esférico Hace correr sin ton y zona al equipo del Milan Quien no sabe reaccionar, quien no sabe qué hacer ante tanto toque que le están dando Bien aquí solamente les faltó poner la música del Jaral Mixteco Para darle un toque sensacional a este bailecito que le están poniendo al equipo del Milan Hay que reconocer cuando el equipo está tocando bien Y en este caso el equipo de la Roma le está dando toque al equipo del Milan La actitud también que demostró el equipo de la Roma Vemos aquí como el 14 Coriotto va a... No da por perdida ese esférico Recupera el equipo de la Roma Y nuevamente a tocar el esférico Aquí Chiquis trata de recortar al chaval número 9 Le roban el esférico Pero el número 14 Coriotto quien está en uno de sus días especiales En uno de sus días en donde todo le salió Recupera el esférico Toca para Eric Eric nuevamente aquí para Coriotto La bujía que recibe una falta que no se marca Trata aquí el equipo del Milan a armar su jugada Pierde el esférico chaval número 9 Y nuevamente aquí con Coriotto Con la bujía de este motorzote que el día de hoy Es de 8 caballos de fuerza El equipo de la Roma Toqueteando el esférico nuevamente aquí Noé ve que no hay ninguna posibilidad de seguir avanzando Observa, levanta la cara, toca para el número 14 Coriotto Abre nuevamente para Noé Noé regresa el esférico hasta atrás Enfriando, metiendo el esférico al congelador Chiquis toca para Tello Tello para Chanice Chanice Observa ya que se abre Noé Noé nuevamente número 16 Aquí vemos como recorta Chava Lo deja Chava Saca el guarachazo de derecha Que pega en el Forontis Y cae en la defensa del equipo del Milan En esta ocasión con Omar Que trata de salir tocando aquí el esférico El equipo del Milan nuevamente le roban Al equipo del Milan El equipo del Milan está durmiendo Se ha estado Lo han estado inoptizando con tanto toque El equipo de la Roma Que lo tiene quietecito allá atrás Vean Solamente observan No van a apretar Y al contrario El equipo del Milan Vean jugando al puro pelotazo Sin ton ni son No hay idea No hay estrategia Y otra de las armas del equipo del Milan Este número 13 Omar Quien busca Poradar La portería del equipo de la Roma Aquí zapatazos de Tello Que le mueven los Ideas ahí Al licenciado Miguel Le pega en ese El puro pecho Y vemos como aquí Chiquis Retoma las acciones Toca aquí para este número 4 Abre para Corrioto Corrioto En una excelente jugada Se saca a Miguel El portero del equipo del Milan Con este recorte Le quiebra totalmente la cintura Bombea al puro estilo de la perra Al estilo del licenciado Geño Una técnica excelsa Al recorte Saca al portero Bombea sobre de él Jugaría y tortería Santander Donde se nutren los campeones Y solamente Lalo se queda observando Como el esférico Se va hasta el fondo La Roma Inaugura el marcador Un gol por cero Se va adelante Con este golazo De Corrioto El equipo del Milan Trata de reaccionar Aquí en este Zapatazo Que saca por El lado izquierdo En relación al ataque Del equipo del Milan Lalo aquí peloteando Buscando El frontis Que rebote La pelota En la pared Para el contragolpe De sus compañeros Aquí Echaniz Saca un derechazo Y va rasurando El poste derecho De la portería De Miguel Se salva El equipo del Milan Y aquí Olió la sangre La Roma Y nuevamente Este Redondito jugador Echaniz Buscando hacer daño Zapatazo De Chiquis Ahora rasura El poste izquierdo Del equipo del Milan El Milan No siente lo duro Sino lo tupide Nuevamente aquí Echaniz A su recorte Una finta Avienta la llave Del agua Pega en el frontis Le están apedreando El rancho Al equipo del Milan No sabe Ni por donde Le está lloviendo Tanta metralla Y aquí Miguel Retiene Contiene Ese esférico Que buscaba La bici hasta el fondo Vicky Traición Vola al esférico Regresamos Juguiría y tortería Santander De la Roma De la Roma Y el equipo del Milan El equipo de la Roma Va adelante Un gol por cero Aquí el portero Del equipo del Milan El licenciado Miguel Buscando aquí Atraer al equipo De la Roma Que se mantiene Replegado De su media cancha Hacia atrás Busca aquí Este número 24 De sur Va a sacar Un zapatazo Que se va abriendo Y alejando De la portería De Eric Omar aquí Buscando El contrarremate De sus compañeros Tello no puede Desviar ese esférico Tampoco el ratón Puede tener Posición de este esférico Aquí el número 13 Chaniz Busca El segundo gol Al contragolpe Se va Un tiro muy flojo Que retiene Contiene Este portero Miguel La oportunidad Para el ratoncito Aquí a través Del cobro del shootout Pero Eric Aguanta Retiene el esférico Ahí choca Con Corioto Queda lastimado Queda lesionado El portero de la Roma Continuaban las acciones Aquí buscando Filtrar este esférico Para el Chaniz Aleja El licenciado Miguel Portero del equipo Del Milan Nuevamente Aquí ante la estrategia Que implementó Arnold Schwarzenegger El equipo de la Roma Enfriando el esférico Mandando Hacia atrás Tratando de atraer Al equipo del Milan Para que este Libere los espacios Y permita El ingreso Delantera Del equipo de la Roma Aquí Noé Nuevamente Siguiendo las instrucciones Al pie de la letra Si se congestiona En la defensa Regresa el esférico Vamos a abrir los espacios Corioto La bujía El número 14 Aquí entre dos Del equipo del Milan Buscando hacer daño Le queda Noé Noé recorta Hacia su lado Derecho Queda para el Chaniz Y ante la salida Y ante la salida de Migue Quien se protege El número 4 Como en la primera parte Buscó a Corioto Se alargó el esférico Y Lalo Aquí Buscando Empatar el marcador Vean aquí Este churrazo Que le sale mal A Lalo Agarra mal parado Al equipo del Milan Va Chiquis A toda velocidad Observa La entrada de Chaniz Se le escurre el esférico Pero la suerte Que tiene este chaparrito Jugador Le pega mal Se le escurre el esférico Amiga Y solo Llega atrás Ganando la espalda Al número 7 A Pepín Este exjugador Del equipo del Milan Conocido como el Chiquis Y hasta el fondo De la portería Juguería y portería Santander Donde se nutren Los campeones El equipo del Milan Se descompuso Buscó El gol Que los pudiera acercar Y aquí vemos Como Noé Entre 4 del equipo del Milan Vean como les pega Un bailecito Del jarabe mixteco Sale Muy librado Bien de las acciones Toca para Chaniz Chaniz Hace los ototes De su vida Vean aquí Como era muy fácil Meterla No aprovecha El equipo de la Roma Chaniz Se convierte En el villano Hasta ahorita Que pudo haber Anotado el tercer gol Que significaría ya Una loza muy pesada Para el equipo del Milan El equipo del Milan Aquí ya Lanzado Buscando Un gol Que los pudiera acercar Migue Se va hasta la media cancha Aquí vemos como Otilio El virtual campeón goleador Juega ahí en la media El equipo del Milan Toquetea Sin Tom y Son Sin idea Y aquí el equipo de la Roma Los agarra mal parados Vemos aquí como sale De su área El portero Miguel Se confía El número 4 Aquí Con unas ganas inmensas Le roba el esférico Toca para Corrioto Y Corrioto Ante el zaguán vacío Solamente Tiene que colocar El cuerpo Y tocar a un lado Del defensa Que se lanza No puede hacer nada Gran esfuerzo De este número 4 Que era el único cambio Del equipo de la Roma Toca para Corrioto Tercero en la frente Del Milan Jugaría y tortería Santander Donde se nutren Los campeones Con 3 de ventaja El equipo de la Roma No ceja En buscar más goles Vemos aquí como Noé tiene solo El número 4 No la toca Busca el disparo Se engolosina Roba el esférico El número 11 Rotocito Quien aquí quiere armar Un contragolpe Enfrenta Corrioto No toca hacia atrás Se le queda atrás El esférico Aquí a Omar El número 13 Choca ya con Tello Se diluye la posibilidad Del equipo del Milan Trata de salir la Roma Aquí le roban el esférico A Corrioto Y Omar No logra empalmar Bien Eric se tiende Hacia su lado izquierdo Se queda con ese esférico Se lanza Juan largo Ancho Y redondo Es Posibilidad para el número 14 Corrioto De ampliar el marcador Toca para Noé Ya el equipo del Milan Sin gas Desanimado Deja libre A Noé Y le pone 4 por 0 4 por 0 El marcador Hasta este instante Corrioto se ha convertido En el jugador Sobresaliente El jugador del partido En esta bonita Tarde aquí En Ojoapan de León En esta preciosa Liguilla De categoría de veteranos Aquí El ratoncito No se pudo No se quiso quedar atrás Y de punterazo De puyazo Al más estilo De los punteros De Ojoapan Mete el gol De la honra Vence a Eric 4 por 1 Jugaría y tortería Santander Donde se nutren Los campeones Terminaban las acciones Aquí El equipo de la ropa Se lleva el triunfo En el grupo de la muerte Lleva 6 puntos Hasta la vista Baby Desde la heroica ciudad De Guajuapan de León Oaxaca Guajuapan de León Oaxaca Cuna Del incomparable E inigualable Jarabe Mixteco Jarabe Mixteco Y de la inmortal Canción Mixteca Canción Mixteca Producciones Abascal Presento Para más videos Síguenos en mi canal De YouTube Canal Juan Abascal O envía tus comentarios Y sugerencias A Chemaalcriado Arroba Hotmail Punto com Hasta la vista Baby No Bo 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 Gracias por ver el video.